¿Tuvo razón el presidente Gustavo Petro al anunciar que cumplirá su compromiso con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el mundo? Este gobierno le ha incumplido a las víctimas de Rosas. En un reciente encuentro con la comunidad de Cauca, el presidente Gustavo Petro abordó una tesis propuesta por el excanciller Álvaro Leiva sobre la posibilidad de que las partes del Acuerdo de Paz puedan convocar a una asamblea constituyente. Esta propuesta, difundida por Leiva en sus redes sociales, ha generado un intenso debate político y constitucional en Colombia. El presidente Gustavo Petro, en su intervención, sostuvo en mano el Acuerdo de Paz y afirmó esto es un documento del pueblo, de la nación colombiana. Es un instrumento de lucha popular, con la legitimidad que va más allá de la Constitución. Gracias por haberme escuchado. Aunque sugirió que no sería su objetivo principal, el presidente reconoció la fuerza de la idea de Leiva. Lo de la jugadita que dijo la periodista es que yo puedo a través de las altas partes contratantes citar a una asamblea nacional constituyente. El presidente Gustavo Petro enfatizó que su interés no es buscar la reelección, sino cumplir con el Acuerdo de Paz, lo que implica una transformación territorial. Lo que causa violencia en el territorio es incumplir un acuerdo de paz que es una declaración unilateral de Estado, señaló y añadió, la fuerza de transformar el territorio no es un capricho de Petro, es un mandato de la humanidad. Yo quiero que esto se vuelva realidad, porque para algo lo firmaron, porque lo que produce violencia en Colombia es incumplir, incumplir un acuerdo de paz en una magnitud tal que se convierte en un documento que es declaración unilateral de Estado ante el mundo. El mandatario criticó la institucionalidad creada durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos, argumentando que no sirve para implementar adecuadamente el Acuerdo de Paz. Según el presidente Gustavo Petro, las reformas constitucionales logradas por el mecanismo del Fast Track no han cumplido con los puntos fundamentales del acuerdo, reforma agraria, verdad judicial y transformación del territorio. Porque ya va, no recuerdo ya las fechas, 17 meses es inaudito, además el por qué, porque la solución del problema de las víctimas es comprar algún tipo de tierras igualmente productivas o más productivas, permitir que puedan iniciar ciclos de producción, la mayoría cafeteros. El presidente denunció que el Acuerdo de Paz no se está cumpliendo y que existe una intención de hacer trizas la paz. Hizo referencia al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres, señalando que hay muchos olmedos en la ejecución del acuerdo. Además, mencionó la necesidad de redistribuir las vigencias futuras, moviendo recursos de proyectos de infraestructura como las vías 4G, hacia proyectos de desarrollo territorial, como una represa en el Cañón del Mical. Entonces, necesito el plan de ese territorio en materia de condición para vivir. Y este mismo territorio necesitó el plan de sustitución de cultivos. Yo no puedo entender cómo en el Mical no se puede sembrar una mata de café. Estamos junto al mar, a una hora en lancha de Buenaventura. Por su parte, el excanciller Álvaro Leiva, en su mensaje en redes sociales, afirmó que el Acuerdo de Paz habilita al presidente Gustavo Petro y a Comunes para convocar a una asamblea constituyente. Leiva recitó a partes del acuerdo final, destacando que lo firmado en 2016 no ha concluido y que el gobierno sigue informando al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los avances en la implementación. Con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocará a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarias para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social, comillas. Este debate subraya las complejidades y tensiones inherentes a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia y la constante lucha por definir y mantener el rumbo del país hacia una paz duradera. Este debate subraya las complejidades y tensiones inherentes a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia y la constante lucha por definir y mantener el rumbo del país hacia una paz duradera. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación Puedes hacerlo a través de Neki 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad Cada café cuenta y es profundamente apreciado Gracias